Ay si Ojalá Ojalá Pero esto es uno Ya comenzó con los espejos ¿Ves? Ay si Yo quiero el pueblo de México Y mire yo voy a andar limpiando también Yo quiero limpiemelo bien ¿Qué es la escuela de México? No, el pueblo Ah, el pueblo de México Ah, vaya entonces yo quiero andar te lleven una maleta Claro que si se puede ir conmigo o no? Mientras yo me quedo aquí Hola Mira, tu amiga no es normal, mira Ya ve, tu amiga no es normal, mira No puede ver un espejo o algo que se refleje Porque mira, ahí la agarran Sí, está muy fuerte Pero está negro Pero está negro Lo veo, mi amor Me cerraron, mira Me cerraron, mira Me cerraron, mira No puede ver un hueco No puede ver un hueco Se Deputy es que esté muy extra y Sí, y te laرة Se lensa Me caiga ¡Suscríbete al canal! 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 niña Carmen Dolores todo el tiempo voy a llamar Dolores Dolores siempre tita 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 pobretita mi perrito llama a la B conmigo nunca quise actuar amando le dijo así 1,2,3 tita vengo para acá ya así es como suena mi dedo rápido va a venir una amiga y no quiero que estés con tus concilerías porque mi amiga es una persona de una vida muy alta muy rica entonces no quiero que estés con tus concilerías mirenla gracias bueno bueno pero yo voy a llegar ahí y eso viene de la vez pero que lo aviente por allá porque ahí va a encontrar si es lo que le dicen que yo lo voy a aventar pero voy a hacer como a recibir a mi amiga y Javier lo va a recibir por ahí yo ofrezco a ella y yo ofrezco y entonces ella ella ofrece y yo ofrezco no ahí no no ahí no porque no mira sabes que puedes hacer ahorita ella le puede pedir el vaso de agua cuando toque yo voy a abrir porque es mi amiga le dice ella ella se queda con el vaso de agua la Gladys y ahí ella viene se lo agarra y se lo tira y le dice ten para que estés entretenida en lo que yo estoy con mi amiga para que no estés de metiche si eso está bien se ilumina el cerebro la mexicana mira cuando está húmeda ya ve de la cabeza cojada no se echó agua en la cabeza para que le ablandara me lo fui a tomar porque está fresca ahí está ya oye otra la verdad no metió el perro ahí la metió te faltó la secadora no, la secadora toda la cara que me te dice que la de vuelta te da lo de fresca mira mi niña ay dios no lo pides ¿cuál es tu amiga? arriba hola vaya ahorita vamos vamos a hacer el timbre va a ser ficticio porque el timbre ahí como protección tú estás sirviendo el vaso de agua déjalo listo cuando ya él entre con la amiga que lo lees entre ya está vale pues vamos un, dos, tres ay yo con mi amiga la primer rafísico bueno yo voy a abrir porque es mi amiga yo quiero abrir un, dos, tres ay mi amiga ay que hermosa ay que hermosa ay que duro que no necesitarme y la que viste a tu casa gracias ya ves que aprendiste a dar mentiras ay 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 siempre feliz siempre feliz oye pero que voy a hacer se lo vas a tomar pero pero quiero que pero para que tengan que hacer y no seré mi pinche de verdad que es el agua que es el agua 2 a 2 1 1 1 1 2 2 1 enough 2 2 2 1 2 3 1 1 Asombrado. Están como platicando. Y a veces como que ella no le ponga como mucho. Y que ella le diga que ¿Qué te pasa? Y que le diga ella, no me gustó la manera en la que trataste a tu... A tu empleada. No, que le diga a tu muchacha porque... O que le diga a tu nana. No, es que ya... Ana le dicen a nana. Sí, como la cara que ya... La viejita. Ana, decí luego. Bueno. Entonces te lo diré a ella. Yo siempre he tratado siempre de ser mi hija. A mi sirviente. A mi sirviente. Ella es que... No, lo puede decir nana, como ella es mayor. Ya sí, me siento hasta mal. ¿Qué haces? Alondra. Me va a acosar con Armando, dice. Oye. Oye. Como si fueran de su familia. Ajá. ¿Usted dice que tiene empleados? ¿Cómo fue? Ella no trata a sus empleados así, dice. Yo creo que ella ni siquiera tiene empleados. Ah, por eso él lo... Es que no voy. Es que no voy. Porque no tiene empleados. Me vale. Un, dos, tres. Ay, amiga. ¿Y cómo? ¿Cómo le fue ese viaje? Yo lo extrañé demasiado. Sí, créeme. Yo también te extrañé bastante. Oye, amiga. De verdad. Estaba tan feliz de que llegara y estuviera aquí conmigo porque era aquí en mi casa. Sí, ¿verdad? Es que estaba bastante bonita tu casa. Gracias. Sí. A mí me encanta mi casa. Sí. Me encanta, me encanta. Y más que siempre, pues, se la tiene limpia y todo. Eso es lo que es más duro. Sí, está bastante limpia. Amiga, ¿qué tiene? Es que, sinceramente, a mí no me gustó la forma de cómo trataste a tu empleada. ¿Por qué eres así? ¿Cómo? Así, en la forma en que le hablaste. Yo a mis empleados no los trato así. Mira, pues, es que ella se tiene que ubicar y entender cuál es su lugar en mi casa. O sea, ahí es su empleada. Ella es su empleada. Pero ella es su empleada. Es una manera correcta. Yo a mis empleados no trato como que si fueran parte de mi familia. Pues, no lo sé. A mí así me enseñaron. Pero no debes leer. Y, pues, yo siempre hago caso a lo que me enseñaron. No sé qué educación me enseñaron aquí, pero... Pues, en fin. Tengo dinero y puedo hacer lo que yo quiera. Pero, entiéndelo. El dinero no lo es todo. Te lo digo yo que tengo muchísimas empresas en todo el país. Pero el dinero no lo es todo. También las personas. También las familias. Mira, es que, en fin. Para mí, el dinero no es todo. Me da viajes, lujos, todo lo que yo puedo desviar. Mírame, o sea, soy hermosa y con dinerosa. Entonces, eres muy equivocada. Algún día te vas a dar cuenta. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tal has estado? Muy bien. La verdad, he estado muy a gusto. Mi viaje a París estuvo fantástico. Sí, ya me imagino. ¿Te lo tengo a cortar? Yo lo que le enseñaba. ¡Ah! ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Mirala en París! Sí. ¿Cómo vos ya no te sentís cómoda? Tampoco la corta. Sí, ajá, vá, vá. Yo tengo... ...tengo un compromiso. ¡Ah! ¿Qué? Tengo muchísimos trabajos. Y le siguen a casa. ¿En alguna de tus empresas? ¿Qué pasa? No, 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 no. Si, si, si. ¿Por qué? Para que el empleado y todo. Y nosotros vivimos aquí en El Salvador, según aquí, no puede ser vieja. No puede ser vieja Salvador. No puede ser vieja. No puede ser. No puede ser una toma en la cocina. O que andan ahí en el jardín como que se lo andan arreglando y toda la onda. O puede ser como que... Seguro que no. Ahorita corta la plática y decirle que tienes algo que ir a hacer y que la vas a invitar a la casa de tuya. Ahí. Que si quiere que llegue a la casa tuya más tarde Porque ahorita lo vamos a hacer Donde pasa lo del accidente Hasta ahí vamos a cortar y vamos a poner Oíste lo que le enseñaba Un, dos, tres Bueno amiga, yo me tengo que ir porque tengo muchísimo trabajo en mi empresa